Amigos de Foro Deportes, noticias de la NBA, se va al más grande del momento. Kobe Bryant anunció que después de la próxima temporada se va a retirar del básquetbol, ya que llega a su fin su contrato con los Lakers de Los Ángeles, y ha decidido poner fin a una carrera que inició a los 17 años. Se va uno de los más grandes de los últimos tiempos, porque dicen que es LeBron James, pero en títulos y en reconocimientos todavía no le llega al Kobe. Este jugador de Los Ángeles que se ha ganado el respeto y el cariño de los aficionados, a base de esfuerzo también ha batallado bastante con las lesiones, y sé que es una carrera donde realmente sufrí al principio, ya que con 17 años y tener esos contratos millonarios, es bastante difícil para un joven superar esa etapa, ya sabemos que muchos caen en excesos, que caen en vicios, y él lo hizo bastante bien, hizo una gran carrera, y entonces el próximo año estará poniendo fin a su carrera. Hay que recordar que en esta temporada está fuera por una lesión, y así ha sido durante los últimos años donde ha batallado bastante. Entonces se va Kobe Bryant de la NBA. Yo soy Daniel Escalante para Foro 4 TV. ¡Gracias!